Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal, mi nombre es Mayra. En esta ocasión les voy a mostrar algunas prendas que pedí en la página Shein, también unas compritas así variadas, porque como son pocas prendas, pues vamos a alargar el video, ¿verdad? Ahora que estoy de vacaciones, quiero aprovechar para hacer contenido para ustedes, muchachas. De todo corazón les agradezco a aquellas fieles seguidoras que siguen aquí al pie del cañón. Y bueno, voy a mostrarles la cajita de cosas que tengo de aquí de Shein. Ya todas están revueltas porque preferí medírmelas antes de arreglarme y todo eso. Antes de comenzar, quiero compartirles el cupón de descuento, que lo pueden utilizar. Y automáticamente les quitan un 15% de descuento en su compra, así que aprovechen ese cupón. Pónganse cómodas, vamos a comenzar con mi primera prenda, que es este top. Súper bonito, este fue mi favorito de todas las prendas que pedí. Es un top así como este, de hombro abajo. Y bueno, pues está súper cómodo la tela, muy suavecita, fresca. Te puedes poner unos shorts denim o de mezclilla y ya estás lisa para ir a caminar a la playa o para ir de viaje. Está muy bonito, es crop top, pero como soy bajita, pues a mí sí me llega como al ombligo más o menos. La pedí en talla small. Este otro es un bodysuit. Es como si fuera un traje de baño. El color ideal para esta temporada, muy colorido. Es un color amarillito pastel, no es así tan encendido. Lo único que no le agarraba la onda de cómo se ponía esto, porque viene así. Entonces, no sé si me lo puse bien o qué onda. Está un poquito transparente. Este lo pedí también en talla small. Pero creo que se me va a ver mejor cuando ya me retiren los implantes, porque sería como que muy exagerado. Ahora, este traje de baño me encantó, muchachas. Es negro, pero está bien bonito, sexy, pero como es de una pieza a la misma vez conservador, porque te puedes poner unos shorts. En la parte de atrás está destapado, vean, en la espalda. Y este, pues yo me lo pienso poner abajo de este otro. El traje de baño, este lo pedí en talla small y me quedó perfecto. Entonces, les se lo recomiendo, aparte que tiene lo que es los colchoncitos estos para que, pues no sé, no sé, marque ahí tu seno. Pues esta es una túnica, no sé cómo llamarle, para ponértela arriba de tu traje de baño. Es transparente, vean qué bonito color. Es un color así como cafecito claro o color piel. Y está súper padre, nada más que huele un poquito así como a, no sé, como a guardado o como un poquito químicos. Pero lavándose, pues ya, se le va ese aroma. Entonces tengo que lavar. Hoy justamente me tocó este, lavar ropa. Y este conjuntito tiene estampados de estrellitas, no sé si lo puedan observar en la cámara. Es transparente, esta es una faldita, ¿ok? Y aquí viene lo que es la parte de arriba. Este es como para ir a caminar así, turistear, bien sexy. Y luego la parte de arriba es así, también transparente. Se pone pues arriba de este. Y está súper bonito, me encantó. Esta parte me la voy a poner con unos shortsitos para meterme al agua. Ahora, esta blusita estaba súper, así como que emocionada porque me gustó muchísimo el estampado. Y luego me recuerda una que tengo muy similar en lo que es el estilo, pero con diferente estampado. Este tiene florecitas amarillas y azulitas. No sé si se pueda observar. La tela es súper fresca, pero no me quedó. Y eso que la pedí en talla mediana. Imagínense, la hubiera pedido en talla small, no me cierra. Entonces a lo mejor esta le sirve a Jessica o a Vanessa. Ahora, este top lo pedí para mi hija Jessica. Y a ella le gustó mucho, todavía no se lo ha medido, pero a mí me quedó muy chiquito. Entonces les voy a enseñar por referencia cómo se me ve a mí, pero este va a ser para Jessica. Me encantan lo que son las mangas, así súper exageradas. Y traía lo que es esto para ponerlo en la parte de enfrente, como trae estas tiras. Pero ella me dijo que lo quiere sin esto. Nada más se lo va a amarrar o incluso le va a dar vuelta para amarrárselo en la parte de atrás. Y se me hace una bonita idea. Este con unos shorts en talle alto se va a ver precioso para... Por último, este vestido que está precioso el color y la tela súper fresquecita para esta temporada de calorcito tropical. Las mangas me encantan. Son así, pues, anchas, acampanadas. Y el estilo está muy bonito. Es un estilo boho chic, pero, este, no sé, como que yo no me siento muy cómoda con este vestido. Aunque está precioso, ustedes lo van a ver cómo se ve. Pero en lo personal, este, pues, no, como que no me convence. Así que se lo voy a regalar a la hijada de una amiga mía. Que ella usa muchos vestidos. Es una muchachita de 14 años. Justamente con ella va a ser sus 15, Jessica. Ayer he estado por aquí por la casa, pero como me faltaba hacer estos videos, pues, no se lo pude dar. Pero le voy a estar guardando así prendas. Porque tengo otras ahí guardadas que estuve haciendo limpieza de mi closet. Y, pues, bueno, estas son las prendas que pedí en SHEIN. Ahora quiero aprovechar a mostrarles otras cositas que adquirí. Esta, por ejemplo, ya se las había mostrado en un video vlog. Pero aquí esos videos como que no pegaron. Los videos vlogs. Les gustan más así como videos de compras, de decoración. También los de cocina no pegaron. Entonces, bueno, vamos a seguir con la dinámica de cosas de belleza, de cosas de limpieza, de organización. Que ya me quiero así como que generar ideas de qué contenido traerles. Pero, bueno, mientras seguimos con las compritas. Que esperen la segunda parte porque les traigo otro video de compras raras. Pedidos que he hecho en internet y que Facebook, Instagram y otras redes sociales me hicieron comprar. No me hicieron, ¿verdad? Pero ahí cada rato me salieron los anuncios. Esta prenda es para ponértela debajo de, por ejemplo, vestidos. Ahorita que, pues, hubo muchas grabaciones. Que se vienen ya las fiestas. Pues, está ideal para ponértela debajo de tu vestido. Así que te vas a poner para que se vea más bonito. Que no se ande ahí enseñando la lonjita. Y este te lo pones sin bra. También les quiero mostrar estos esmaltes acabado gel que me envió la compañía Nail Addict. En la pantalla les escribo el nombre de la compañía bien porque, les digo, me falta la pronunciación. Están chulísimos, me encantan. Ahorita traigo aplicado este en color así como lavanda. Y mis uñas estaban bien, bien feas, maltratadas. Porque me quité las uñas acrílicas. Entonces, con este esmalte de gel volvieron a la vida. Se ven súper bonitas. Y utilicé esta maquinita que compré en Amazon para lo que es la lucecita esa. De que se seque más rápido el esmalte de gel. Y con eso, en menos de 10 minutos, ya tenía mis uñas listas. Así es como se ve este colorcito. Y este azul, vean, es con brillo súper bonito. Otro que también me encantó y ya utilicé bastante que lo traigo aplicado en esta uña. En esta uña del dedo gordo. Es este de brillos. Este color como rojito quemado. Y este otro color así nude. Como cafecito. Aquí tienen los nombres de los colores. Ajá. Sea, Swing and Sun. Se llama este. Pero bueno. De todos modos, yo se los voy a escribir todos en la parte de abajo. En la cajita de información. Así en orden como se los estoy mostrando. Este otro está precioso. Vean qué hermoso color. Yo creo que este es el que me voy a poner después. Cranberry juice se llama. Y este otro es más oscuro. Este se llama... Peanut Neuer. No sé si es una palabra en francés o algo así. Pero este es más oscuro. Entonces, muy recomendados estos esmaltes. Me gustan muchísimo. Es por eso que me compré esta maquinita. Porque de otra manera no secan rápido. Porque como son de gel, pues sí necesitan lo que es esta maquinita. Pero cuesta bien económica. En Amazon la pueden buscar. También recibí estos productos de la marca Salry Skin. Que esta es una crema para el contorno de ojos. Una crema con vitamina C. Esta te ayuda a aclarar esta zona de aquí de tus ojeras. Y también pues combate lo que es el envejecimiento. ¿Verdad? Este desinfectante en spray. Vean qué hermoso empaque. Es rosita bajito. Rosita bebé. Y pues este desinfectante viene súper ideal. Porque aunque ya en muchos estados. Ya según no están restringiendo tanto. Y que los vacunados ya podemos dejar de usar mascarilla. No, no, no. De todos modos tenemos que seguirnos cuidando. Me va a servir para llevarlo en mi bolso. También les muestro estos productos de la marca Fresh. Que pues ya también se los había mostrado. Pero igual como los tengo ahí en uso de viaje. Este video lo quise aprovechar para recomendárselos de nuevo. Y este es un serum hidratante. Este te lo aplicas con un algodoncito. Ya que tu piel esté completamente limpia. Puedes ponerte primero tu tónico. Después este serum hidratante. Y pues tus cremitas ¿Verdad? De noche o de día. Depende. Por ejemplo esta cremita. También viene siendo de la misma línea hidratante. De rosa. Es para una hidratación intensa. Profunda. Para lo que son las pieles muy resecas. Y tiene ácido hialurónico. Que ayuda muchísimo para regenerar lo que es la hidratación en tu piel. Y que también pues se mantenga hidratada por más tiempo. Pero no olviden que por más productos que utilicen. Lo que va a hacer la diferencia es su alimentación. Y el que tomen mucha agua. Y que utilicen el protector solar. Por último esta mascarilla de la marca Payeal Paris. Que por cierto. Adquirí un aceitito corporal. Que ese me encanta. Porque la primera vez me enviaron ellos dos. De esos aceititos que huelen riquísimos. Son unos aceititos caros. Pero que valen la pena. Y vienen así con su spray. Creo que ahí tengo un poquito que me quedó. Pero huele delicioso. Ese aceitito corporal. Y es de esta misma marca. Entonces por eso pedí esta mascarilla. Que se deja actuar toda la noche. Y esta solamente la utilizo en ocasiones especiales. Por ejemplo. Si el otro día tengo una fiestecita. Se deja la piel súper súper suavecita. Humectada. Así que se las recomiendo. Nos vemos en la próxima. Dios las bendiga. Cuídense mucho. Muchas gracias por su apoyo y cariño. Un besote. Bye bye.